Buenas tardes Este bonito salido es Para mis hermanos Que se encuentra Hasta California Yo 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 Chica Bisa Cusicao, Tabi Bini O Sayo Chica Bisa Cusicao, Tabi Bini O Sayo Chucuacubi O Sayo, Nyukabini O Sayo Chucuacubi O Sayo, Nyukabini O Sayo Este saludo es para mi primo, Arminio Ramirez Lazida Yo se le prima